Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Voy, voy luchando en mi vida, con la mente firma y fija, para mantenerme fiel a mi señor Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón Y lucho, lucho, hay como lucho, por poder entrar al reino que el señor me prometió Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración Lucho, 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 y tanto lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador, el luchador, ahora me llaman El luchador, el luchador, el luchador, ahora me llaman El luchador, el luchador Soy de la cuadra de los pueblos De una sirpe de guerreros De la gente del seño Y lucho por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador Aunque ya son varias mis caídas Mucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho en contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho Ay como lucho Por poder entrar al reino Que el señor nos prometió Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador El luchador, el luchador, ahora me llama El luchador, el luchador, el luchador Ahora me llama, el luchador, el luchador Soy de la cuadra de los pueblos, de una sirpe de guerreros, de la gente del seño Y lucho por ganarme un día el cielo, más que a la cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador ¡Suscríbete!